...impresionante realmente Señoras y señores, faltan cuatro hay empate por ahora en el primer puesto y falta una fecha para que termine el fútbol grande de la Argentina pero cuando empuja a Milito, Independiente quiere la tiene arriba, ¡pucina y gol! ¡Gol! 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 ¡La Independiente! Cuando faltaban cuatro minutos para terminar el partido apareció Pucineris y Lucas Andrés ¡Pucineris! ¡Gol! Independiente uno, Boca uno, Independiente le sigue llevando tres puntos a Boca y acaricia el campeonato Allí está el centro Pucineris en anticipo ofensivo cambia la trayectoria de la pelota el centro de Rivas Pucineris que da un paso adelante lo anticipa Crosa cambia la trayectoria de la pelota cambia la trayectoria de la pelota la voz Mancieri y su impotencia y de esta manera agónicamente está empatando Independiente Castanú Suárez Castanú Suárez